Les voy a hablar un poquito sobre mí, soy fundador de Leon Health, nosotros construimos un asistente para ayudar a pacientes con diabetes tipo 2 a regresar a niveles normales de glucosa. Como bien dijo Ivette, sí soy contador público, pero la verdad es que no me dedico nada en cuestiones financieras. Siempre me he dedicado a construir modelos de predicción y el tema de diabetes es un tema personal para mí porque yo tengo predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 2. Pero bueno, esa es la parte de mí, pero la historia y la presentación no se trata de mí. Lo que les voy a contar hoy es la historia de Pedro, que es uno de nuestros pacientes y les quiero contar cómo pasamos de tener días, los días donde tenía eventos de hiperglucemia y eventos de hiperglucemia son los cuales el de glucosa en la sangre sobrepasa de cierto nivel y eso puede provocar cierta generación de enfermedades cardiovasculares y otro tipo de condiciones. Y esta es la gráfica que nosotros, más bien, esta es la gráfica que demuestra el proceso que nosotros pasamos con Pedro y como ustedes pueden ver, pasamos de 80% de los días por encima del nivel máximo de gliposa en sangre a prácticamente ninguno. Entonces, les voy a contar también paralelamente la historia de Cami y cómo nosotros le ayudamos a través de Cami a Pedro, nuestro paciente, a conseguir ese objetivo. Ahora, un tema recurrente que quiero que nos quedemos en mente es el cuidado centrado en el paciente. Ahora, hay muchísimas aplicaciones en inteligencia artificial en salud que están muy dedicadas o muy enfocadas hacia diagnóstico preciso o soporte de decisiones médicas. Ahora, lo que yo quiero que nos centremos es cómo podemos nosotros aplicar inteligencia artificial para lograr un trato muchísimo más compasivo en la relación médico-paciente. Mantengamos eso en mente. Ahora bien, ya pasemos a la historia de Pedro. Pedro es una persona de 65 años con más de 20 años con diabetes diagnosticada y un día en una boda afuera de la Ciudad de México, él estaba raspando tacón literalmente y su esposa empieza a notar algo extraño con él. Empieza a tener muchísima sudoración en exceso, se le nota muchísimo más cansado de lo normal, y de repente Pedro se desaparece por una hora. Al día siguiente, regresando a la Ciudad de México, Pedro se ve totalmente pálido, desganado, y en la noche Pedro le da un infarto. Cuando Pedro va a urgencias, el doctor le menciona que su diabetes es la principal causa del infarto y él recomienda la cirugía para ver las arterias a través de la colocación de stents y a cambiar sus hábitos. Pedro en su momento también le cuestiona al doctor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cuál es la relación entre la diabetes y el infarto? Lo que le contesta el doctor es, es demasiado complicado para que tú lo entiendas, solo haz lo que yo te digo. Ahí es cuando nosotros entramos. Nosotros entramos y empezamos a platicar con Pedro y nos damos cuenta que él no conoce ni su enfermedad ni la terapia que le mandó su médico. Sabemos que, nos cuenta que él sabe cómo tomarse o cuál es la rutina de un paciente con diabetes tipo 2, en cuestiones de tomarse la glucosa y cuáles son los alimentos que debería estar evitando, pero en sí no entienden muy bien la relación entre una y otra, ¿no? Y tampoco entienden muy bien por qué de repente consumir algunos alimentos, o que las mediciones en su glucómetro salgan con números estratosféricos, ¿no? Y cuando empezamos la investigación, nos damos cuenta que este es un problema súper, súper, súper común con los pacientes con diabetes, tipo 2 diagnosticados. Y por ahí hay un paper donde dice que hay el 85% de los pacientes con diabetes tipo 2 dicen que no tienen información suficiente para poder manejar la enfermedad por ellos mismos. Y el tema se agrada en el sentido de que los médicos no tienen el tiempo suficiente para poder ayudarle a estos pacientes, con todas las dudas que al parecer pueden ser triviales para los médicos, pero que resultan ser fundamentales para los pacientes. Ahí nos damos cuenta que gran parte del problema de los niveles excesivos de glucosa en sangre es que se tienen que cambiar los hábitos tanto de alimentación como de ejercicio. y esos hábitos se tienen que lograr a través de empujones, o como en inglés se conocen, yo creo que el término en español es más conocido como notch, y a través de un monitoreo constante. El monitoreo constante es un tema complicado con la comunidad médica por el tiempo tan limitado que ellos tienen para poder tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, si de por sí las consultas, el tipo de consulta es bastante reducido, ahora imagínense llevar el monitoreo constante de sus pacientes, que es prácticamente o es humanamente imposible, ¿no? Y en el monitoreo constante lo que se tiene que medir son tres grupos principales, o tres cosas principales. Una es la dieta, el segundo es el ejercicio, y el tercero con los pacientes con la diabetes ya diagnosticada, o sea, hay que estarles monitoreando el nivel de glucosa. Ahora, dentro de la dieta hay seis grupos principales que hay que estar monitoreando. Estos son los que conocemos como macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que esto es lo que cuando ustedes ven los alimentos o las etiquetas de información nutricional, esos son algunos de los elementos que ustedes pueden encontrar ahí. Ahora, otra cosa muy importante, y yo creo que en temas de, cuando ustedes ven comerciales en la televisión que comen frutas y verduras, este es un tema muy importante que hay que considerar, ¿no? El número de, la cantidad de verduras, la cantidad de frutas y de leguminos. Es súper importante porque los carbohidratos tienen varios tipos de, digamos, los carbohidratos se dividen en tres grupos diferentes, y la forma en cómo nosotros podemos medir si una dieta es buena o no, no es a través de los carbohidratos en sí, sino del número de azúcares añadidos, o de fibras, o de almidones, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber el número de frutas y verduras y leguminosas que los pacientes están consumiendo. Ahora, empezamos con Kami, ¿no? El primer fototipo de Kami, es como de risa, porque al principio lo que hicimos fue levantarle a Pedro un Google Forms y un Google Sheet para que él estuviera metiendo la alimentación o su dieta, y los niveles de glucosa. Ese tema fue un poco complicado y es bastante, es muchísimo trabajo manual, el que hicimos con Pedro, pero al final cuando, básicamente el proceso era que cuando Pedro consumía algo de alimentos, él lo ponía dentro del Google Forms, nosotros lo analizábamos, calculábamos estos tres grupos que les cuento, los macronutrientes, y hacíamos el cálculo, llevábamos el cálculo de forma manual. Ahora, aquí no había ningún tipo de modelo detrás, entonces era literal number crunching, y fue un tema bastante laborioso y nada más nos daba como para poder llevar control de Pedro. Ahora, el tema es que aquí en la gráfica, recordemos de la gráfica anterior, el tema es que empieza a funcionar, el monitoreo constante, el darle feedback, empieza a tener efectos en los niveles de glucosa de Pedro, y como podemos ver aquí, su glucosa baja el 6% del mes 1 al mes 3, y en temas como de storytelling, aquí es el punto de no retorno, aquí es cuando, por ejemplo, es cuando Frodo sale de la comarca, este es el tema de Pedro, sale de la comarca y entiende que él tiene que cambiar sus hábitos, y una de las formas está a través de cambio. Ahora, empieza a darnos algunos dolores de cabeza, cambio, en primera, recordemos que Pedro es una persona de 65 años, una persona que está acostumbrada a llenar formas de forma manual, a papel y lápiz, y es una persona que hace lo que el médico le dice, él no es de los que se mete a Google y busca sus síntomas y ya con eso, digamos un segmento de la población bastante particular. Ahora, el tema, el segundo strike que tenemos con él es que es demasiada la información la que le estamos dando, o sea, empezamos a comunicarle que él no puede pasar desde 7 milimoles por litro de glucosa en sangre, empezamos a decir cuáles son las implicaciones de tener niveles tan altos de glucosa en las venas y arterias, y una serie de información que para un paciente es complicado manejar, y el tercer strike que es con el que nos ponchan son los cambios de humor que empieza a presentar Pedro, o sea, yo creo que todos hemos estado en la misma situación donde tenemos hambre y el humor completamente nos cambia, nos volvemos todos sangre, y es el mismo problema que tenemos con Pedro, el tema de que él ya no puede consumir lo que él quiere en las cantidades que él quiere, y además el tema de estarle diciendo qué es lo que tiene que comer, pues obviamente es un dolor de cabeza para él, y es un tema que en la gráfica, como podemos ver aquí, nos generan los tantos problemas que, incluso llegamos a tener eventos hiperglucemicos en muchísima más frecuencia que antes, se incrementa el 9%, y llegamos por ahí del casi 90% de los días con niveles máximos de glucosa, o sea, un tema bien complicado porque CAMI empieza a tener efectos adversos, un gran retroceso en el tiempo. Y aquí es cuando las cosas empiezan a poner interesantes, porque tomando en cuenta los dolores que habíamos mencionado anteriormente, tenemos que buscar las soluciones a estos tres pilares, ¿no? Entonces, en el tema de la tecnología ajena, ¿cómo nosotros podemos cambiarlo para quitarle esas barreras de sofisticación a la tecnología? Entonces, lo que intentamos es agarrar y decir, ¿sabes qué? Cambiemos el Google Forms y utilicemos lo que él ya utiliza oficinamente, que es mensajería de texto, ¿no? En este caso, WhatsApp. En el tema de demasiada información, decimos, bueno, no le podemos estar diciendo en cantidades de milimoles y todo ese tipo de cosas, o muy médicas, a un paciente porque de plano nos va a, o nos va a ignorar o nos va a entender, ¿no? Entonces, busquemos cuál es el 20% de la información que nos va a generar el 80% de los resultados. Y por último, los cambios de humor. Aquí lo que decidimos es agarrar y decir, ok, vamos a hacer un sistema de recomendación para que él tenga una dieta muchísimo más acorde a lo que él consumía, pero que también le satisfaga más, ¿no? Y no tengamos esos conflictos de, oye, tengo hambre, ¿qué es lo que puedo comer? O me estás restringiendo a la dieta, ok. O sea, ¿qué? Tú te comías tres bolillos, ahora cambiamos los tres bolillos por 150, 200 gramos de carne, ¿no? O sea, cambiamos la dieta de carbohidratos a un enfoque muchísimo más de proteína. Y también empezamos a generar mensajes de texto con estos empujones o noches, y sobre sus resultados. O sea, ahorita lo vamos a tocar en más detalle. Bueno, el tema de la tecnología cotidiana tiene una complicación, un reto bastante grande, porque nosotros vamos a pasar de información estructurada a información no estructurada. Entonces, la solución que nosotros debimos es utilizar el procesamiento del lenguaje natural. Y esto en dos sentidos. Uno es para poder extraer las entidades, y extraer cierta información para saber qué es lo que nos está, a lo que se está refiriendo Pedro, ¿no? Si se está refiriendo a que quiere registrar un alimento, quiere registrar un ejercicio, quiere nada más platicar con carne, o quiere una asistencia más personalizada, o no una asistencia humana, ¿no? Utilizamos el procedimiento del lenguaje natural para clasificar, y también para extraer entidades. Y esta extraería de entidades nos sirve para el sistema de recomendaciones. En el tema de clasificación, estos son los tres tipos que, los tres grandes tipos de mensajes que recibimos de los pacientes, ¿no? Primero, está el que agarra y quiere ser muy cordial con Cami, y nos manda buenos días o hola, ¿no? Tenemos que entender que ese mensaje se refiere a la clasificación de saludos. El tema de los registros de alimentos, ¿no? Ayer desayuné tres cazadillas y un jugo de naranja. Ah, cambia automáticamente, entiende a qué se refiere este mensaje, y registra, o lo clasifica como un registro de alimentos. Y el tercero es donde llegan temas un poco más sensibles, y un poco más peligrosos para que un robot los pueda satisfacer, o los pueda atender por sí mismo, y que necesitan una asistencia humana, ¿no? Como por ejemplo, pueden ser preguntas como, ¿para qué sirve la insulina? ¿Cuál es la dosis de la metformina que tengo que tomarme? O sea, todo ese tipo de cosas, Cami agarra y dice, no lo puedo atender yo, se lo mando a un humano, ¿no? Ahora veamos el tema de los registros de alimentos, o de análisis de extracción de información. Nuestro app, lo que hace es presentar la información al modelo de este tipo, ¿no? Tenemos entre paréntesis el timestamp, y luego viene el texto, como tal nos lo mandan los pacientes, ¿no? Tomemos el ejemplo anterior, ayer desayuné tres cazabillas y un jugo de naranja. Ahora, nosotros lo que hacemos con esto es, métodos básicos de procesamiento de lenguaje natural, que es la tokenización y vectorización del texto, y reconocemos, o tratamos de reconocer los tokens que indiquen modificadores de tiempo, ¿no? Como por ejemplo, el modificador de tiempo pueden ser las palabras ayer, en la mañana, hace una semana, o sea, ese tipo de cosas que modifiquen el tiempo, y que nosotros tengamos que modificar el tiempo de consumo. Y esto es importante porque en temas de machar los niveles de glucosa, y qué es lo que están haciendo estos picos, es súper importante saber qué es lo que consumió el paciente antes de la toma de la glucosa. También dentro de los toques lo que tratamos de reconocer es a qué se está refiriendo, ¿no? Y esto es para temas de clasificación, temas de, perdón, palabras como comí, desayuné, o en la comida, en el desayuno, ese tipo de cosas, nos indican que este texto se refiere a una clasificación de registro de alimentos. Otra cosa que tenemos, otra entidad que nosotros tenemos que reconocer son las unidades, y esto por lo general, los pacientes nos lo mandan antes de las entidades de alimentos, ¿no? O sea, tú como normalmente agarras y dices, me comí tres quesadillas, no es como de mes, quesadillas, unidades, ¿no? Que temas de procesamiento de lenguaje natural no tan complicado como otras situaciones, como analizar noticias, este tipo de cosas que son un poco más sofisticadas en nuestros temas, es un poquito más, más sencillo y más básico, ¿no? Y por último, el reconocimiento de las ideas de alimentos. Aquí este fue un tema bastante laborioso, porque nosotros lo que tenemos que hacer es construir los corpus desde cero, ¿no? Y utilizamos libros, utilizamos libros, literal, lo que tenemos que hacer es meternos a los libros, escanearlos, y pasarlos manualmente de forma estructurada a la base de datos, y también tomamos bases de datos de otros países. Curiosamente, en México no existen bases de datos que nos den la información nutricional de alimentos mexicanos, ¿no? Por eso utilizamos estos libros, porque estos libros sí tratan de homologar las dietas al estilo de vida mexicana, o sea, por ejemplo, comidas como enchiladas, chilaquiles, este tipo de cosas que en otros países no son nada comunes, o sea, en Estados Unidos tacos puede que sí lo consigas en una base de datos, pero en México hay otros alimentos que en otros países no los conocen y que son muy comunes, ¿no? Entonces, por eso nos tuvimos que meter a estos libros, que son muy específicos para la dieta mexicana, pero curiosamente hay alimentos que en otros países, bases de datos ya estructuradas en otros países sí existen, ¿no? Y un alimento muy común que nos mandan es, no sé, fruta o verdura con valentina, ¿no? Curiosamente en Estados Unidos hay información nutricional de valentina, o tal tipo de cosas que se pueden utilizar también bases de otros países, ¿no? Y también porque la dieta mexicana está como que converger con otras cocinas, ¿no? O sea, comidas como, nos han mandado por ejemplo el chicken tender, ¿no? Que antes yo diría que en unos 10 años la gente no comía chicken tender como se consumen ahora, ¿no? En días, este tipo de cosas que sí tenemos que estar trayendo de otros países, y por eso nosotros tenemos que integrar en estas bases de datos. El tamaño de esta base de datos actualmente es como de 1.5 millones de alimentos. Es una base de datos bastante, bastante robusta, con features, no tengo el número exacto, pero son más de 20 entre macronutrientes y micronutrientes. Es un tema de base de datos bastante, bastante grande, ¿no? Ahora, la estructuración de datos, ¿cómo, cómo nuestro modelo agarra, toma este, este texto y lo convierte en datos estructurados? Nosotros manejamos un API que se dedica a extraer esta información, esa es la que tiene este modelo de extracción, y un modelo que es el que consume estos, estos objetos y los convierte y los registra en, en la base de datos y le asigna cada uno de los usuarios, ¿no? Pero al final del día lo que nosotros utilizamos es JSON, ¿no? Para, para crear estos, estos objetos. Y como nosotros, el ejemplo que estamos viendo de las, las quesadillas, como podemos ver, este es el alimento, digo, perdón, este es el objeto de JSON, que arroja el modelo, ¿no? Tenemos un grupo de alimentos, el cual tiene un tipo de desayuno, porque el usuario no está diciendo que desayunó, mencionando la palabra desayuno. El nombre del alimento, que en este caso son quesadillas, y jugos. Las unidades, es que tuvimos que clasificar manualmente, porque generalmente los pacientes no te dicen cuántas hijas, cuántas unidades, o cuántos miligramos, o mililitros, o cuántos sumen, ¿no? tenemos que ser muy cuidadosos en el número, o las unidades que necesitan. Y la fecha de consumo y el consumo de creación, perdón, y la fecha de creación. La fecha de consumo es la que yo les platicaba, como dice, como nos está mencionando la palabra ayer, pues tenemos que tomar timestamp de creación, y restarle un día, ¿no? Si no dices desayuno, entonces tenemos que agarrar, y si el mensaje que nos está mandando en la noche, y nos menciona desayuno, tenemos que regresarlo al tiempo de desayuno, que en este caso es, nosotros lo asignamos como de la mañana, y el tema de ahí, el manejo de los consumos es bastante, de que tratamos como de mantener cierta estructura en los timestamps. El tema de los alimentos, como les menciono, son objetos de JSON, y los mandamos al otro app, donde está buscando activamente los alimentos, y nosotros utilizamos ahí el, una vez el term frequency, invert document frequency, que básicamente es lo que emisar, el objeto que nos ha mandado, en este caso que es el fijo de naranja, y extraer el alimento que mejor puntaje tiene. Por ejemplo, si nos mandan arroz inflado, la base de datos, o en este modelo, lo que hay que hacer, y dice, en la base de datos, yo encontré tres cosas diferentes, tres resultados diferentes, uno, el arroz inflado natural, el arroz inflado con coco, y un cereal de arroz inflado con chocolate. Y el tema de saber a qué se está refiriendo el cliente, entonces tenemos que supervisarlo bastante constante a la búsqueda para agarrar, oye, arroz inflado a qué se refiere, ¿no? O sea, cuando te dices, me cuento un cereal de arroz inflado, tú lo que, lo que uno no piensa es, comió unos raíz cristis, o se comió unos chococristis. Ah, entonces, yo creo que lo más común, es el cereal de arroz inflado con chocolate, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el tema se tiene que supervisar bastante bien, porque las implicaciones que tienen en temas de macronprites son bastante amplias, o sea, no se puede dejar al modelo, la clasificación de estos alimentos, si se sienten en cierto grado de supervisión, ¿no? Pero bueno, o sea, una vez que nosotros decimos, bueno, el más común, el alimento más común es este, el modelo agarra y dice, ok, voy a agarrar el cereal de arroz inflado y lo voy a registrar en la base de datos, y una vez que tenemos todos los alimentos registrados, se pasa al reporte, ¿no? Y es el que se le manda a los pacientes. Ahora, el reporte también tiene que pasar por una supervisión médica, porque muchas veces, el modelo puede que no sea tan, tan preciso por el tema de las porciones, ¿no? El tema de las porciones es algo complicado de manejar, porque no todos los pacientes se agarran y te dicen, me comí una taza de chilaquiles, ¿no? Cuando ayer se agarran y te dicen, me comí unos chilaquiles. Pero nosotros como soporte a estos pacientes tenemos que hacer un cálculo estimado de cuánto se está comiendo de chilaquiles para agarrar y hacer ese registro, ¿no? Y en el caso de que en la base de datos se agarran y digan, oye, se comió un cuarto de taza de chilaquiles, nosotros agarramos un cuarto de taza de chilaquiles, nadie se comió. Más o menos la porción normal de chilaquiles es como de 200 gramos, 250 gramos, ¿no? Y también ahí es un trabajo un poco artesanal agarrar y meterse a todas estas distintas plataformas que tenemos de servicios de envío de comida a domicilio para agarrar y más o menos ver cuánto es la porción que más o menos manejan todos los comercios y eso es lo que tenemos que reportarle a los pacientes, ¿no? Y los reportes así se ven. Esta es una vista real de cómo se ven estos reportes. Como pueden ver arriba, así nos mandan los pacientes los alimentos, comida en el techo de más o dos puntos y en otro mensaje nos mandan el alimento. Y lo que hace el modelo es agarrar, extraer esa información e integrarla en un solo reporte, ¿no? Que en este caso Cami lo que hace es agarrar y decir, bueno, voy a tomar todo lo que corresponde a esta fecha y voy a hacer el cálculo tanto de las kilocalorías que este paciente consumió y los macronutrientes y las unidades de verduras, frutas y leguminosas. Ahora, el tema de las recomendaciones también un poco no es tan sofisticado como nos gustaría por la sencilla razón de que no tenemos tanta información como para darle una recomendación muy sofisticada a los pacientes, ¿no? Porque entonces empezamos con un conocimiento previo de lo cuánto, o sea, las medidas corporales como estructura, peso, circunferencia de cadera y de cintura y una estimación de qué es lo que los pacientes consumen tanto entre semana como en fin de semana, ¿no? Tenemos un consumo de energía, una estimación de cálculo de energía actual que es eso que agarramos y utilizamos, bueno, este paciente mide esto, pesa esto y lo que consume son, digamos, 2000 kilocalorías al día, ¿no? Pero como sabemos que está en niveles de sobrepeso de obesidad vamos a tener que bajar estas 2000 kilocalorías gradualmente a lo que este paciente le debería estar consumiendo, ¿no? Entonces en vez de hacer el plan de dieta de 2000 kilocalorías a 1500 en un solo golpe lo que hacemos es ir gradualmente bajando las kilocalorías poco a poco para que lleguemos al objetivo y no nos pase lo que pedra, ¿no? Que tenga estos problemas de cambio de humor los cuales son muy sensibles para los temas de de uso constante del programa, ¿no? Ahora conforme vaya pasando el tiempo ahí ya vamos recolectando mayor información sobre los gustos y en lo cual ya podríamos estar integrando otros modelos un poco más sofisticados como podría ser colaborar de filtering de item-item o de usuario con usuario, ¿no? Pero actualmente lo que hacemos es hacer una recomendación de lo que nosotros creemos que la dieta debería de contener y con base en eso los pacientes como que más o menos se les da una idea y eso es lo que tratan de mantener Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto sobre la parte de recomendación Al final del día la recomendación se ve así, ¿no? Con los alimentos o con estas mediciones les recomendamos tanto el desayuno, comida, cena dependiendo de cuántos alimentos hagan los pacientes también que es algo que les tenemos que estar preguntando porque hay gente que hace nada más tres comidas o hace dos o hace cinco o seis dependiendo de cómo está el asunto con los pacientes es como nosotros vamos haciendo las recomendaciones y esta simplificación de las cosas tienen un efecto brutal en el nivel de glucosa de febre o sea, bajamos de los 90% aproximadamente bajamos un 56% en 26 que esto en términos de manejo de un paciente de diabetes es brutal, ¿no? o sea, es como llegar al espacio, ¿no? en cosas de en manejo de glucosa y manejo de de pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? ahora sí logramos eso pero los problemas empiezan a cambiar de naturaleza ¿no? o sea la gente con este progreso tan brutal y tan rápido la gente te empieza a dar ciertos permisos, ¿no? agarra y dice ah, ya me bajé bajé tres kilos pues yo creo que sí me puedo dar algunos gustos, ¿no? y es lo que precisamente nos pasa con Pedro, ¿no? o sea, Pedro se confía y se empieza a dar permisos y eso lo empezamos a ver en los registros que nos manda de alimentos y empezamos a ver que empieza ya a meterle este porciones de tacos porciones de arroz muchísimo más grandes se empieza a dar permisos en cuestiones de postres y ahí es cuando empieza a dar el rebote, ¿no? y de mes 6 a 17 nos aumenta el 25% los días con niveles de glucosa excesivo y ahí el tratamiento tiene que ser diferente ya nosotros no le podemos ya las cuestiones de inteligencia artificial ahí cambian, ¿no? ya no es tanto como de vamos a intervenir o vamos a agarrar y utilizar ciertos modelos para ayudarle aquí el enfoque tiene que ser más humano, ¿no? y es cuando empieza a empezamos a meter un poco más de not yet y not yet esto lo encontramos de forma accidental teníamos una noción una intuición de qué es lo que estábamos generando con Kami pero no lo podíamos nosotros cuantificar bien, ¿no? pero el simple hecho de que tú le estés mandando o recordando malos eventos o que tú le estés recordando que si se descontrolan pueden perder ciertas cosas en su vida eso es un notch súper poderoso porque las pérdidas son muchísimo más poderosas que la comunicación de las ganancias ¿no? no es de que tú le estés diciendo ¡ay! ganaste un año de vida, ¿no? la gente va a decir un año de vida es marginal, ¿no? pero en el caso que tú le agarras le digas oye, vas a perder digo, vamos a ser un poco más exagerados, ¿no? un poco más dramaticos pero oye, si tú sigues con estos niveles de glucosa tienes un riesgo muy alto de que puedas perder las extremidades por amputación o sea, que te tengan que amputar las extremidades por por niveles de glucosa muy altos ¿no? entonces ahí la gente agarras y dice perder las piernas a ganar un año de vida pues mejor le bajo a mi consumo de carbohidratos o de azúcar y otra cosa que es también muy poderosa y que nosotros nos empezamos a dar cuenta con el uso es que hay un efecto hay un notch que se llama priming y en específico el efecto de la medición el efecto de estarle midiendo los consumos hace que la gente sea muchísimo más consciente de lo que está consumiendo y eso ustedes lo pueden ver en otros en otros temas ¿no? o sea, por ejemplo cuando va a hacer una votación o sea, cuando va a haber una elección cuando las estos casos de medición van y empiezan a hacer levantar datos o levantar como las preferencias si van a o si van a votar o no la gente tiende a votar si ellos dicen que van a votar o sea si tú con un encuestador agradeces sí, sí voy a votar es más probable que tú sí votes a que no votes o sea, como que empiezan a programar para que sí vayas y hagas esa acción ¿no? en nuestro caso el efecto de agarrar y medir el consumo hace que la gente realmente tenga un control muchísimo más estricto de qué es lo que está consumiendo y otra cosa si ustedes vieron en los resultados utilizamos emojis ahora los emojis no son cuestiones de se ve cute o se ve se ve bonito ¿no? o sea, sí tiene un efecto de noche cuando tú agarras y le mandas a un paciente una carita feliz o una carita este gorrito de fiesta la gente se emociona ¿no? sí tiene un efecto emocional si tú le mandas este emoji de la alerta la gente se espanta ¿no? bueno, no se espanta cuando la alerta en general tiene un efecto negativo de alerta y el cual sí tiene un efecto en cuestiones de comunicarle los efectos de sus consecuencias y otro ya cambiando de tema de mostrarles resultados sin personalizar metas ya tiene un toque un poco más humano casi puede que no sea tan sensible en este sentido entonces ahí el efecto humano es donde tiene una intensidad un poquito mayor considerando los noties y el toque más humano empezamos a ver esta caída gradual en sus niveles de glucosa del mes 7 al mes 17 y pasamos de este nivel en el mes 7 a prácticamente no lo al mes 17 entonces el tema que sí tiene que ser muy paciente de nuestra parte pero también de los pacientes ¿no? y la combinación de los noties y el toque humano hace que la gente tenga este apego al tratamiento o este apego a la generación de buenos hábitos que este llega a le logra la normalidad o los niveles de glucosa normal en nuestro tiempo entonces de eso se trata ¿no? de ser más compasivo no se trata de agarrar y aventarle una solución a inteligencia artificial y a ver si funciona la inteligencia artificial nos ayuda para poder quitarnos tareas que son muy rutinarias y muy cotidianas muy frecuentes para que entonces nos puse a que ya siguiera disfrutando las vidas y quitamos ese riesgo de infartos cardíacos y a partir de ese mes 18 hasta la fecha no ha tenido ningún evento cardiovascular pero ahorita ya tuvo a su nieto y lo sigue disfrutando es un tema que nos da muchísimo gusto porque lo fuimos acompañando y literal es literal es todo el esfuerzo que Pedro hizo para poder llegar a estos niveles entonces pasar de que el médico haga todas estas actividades de extracción recomendación de búsqueda de registro y de reporte también lo que agarra es decir sabes que yo voy a tomar estas actividades tú concéntrate nada más en la parte de feedback y una parte de personalización del toque humano y al final llegamos al tema de ser más compasivos el inteligencia artificial nos quita lo artificial del trato médico paciente para agarrar y ser muchísimo más humano y lograr las metas que los pacientes se proponen no sé si tienen alguna duda al respecto y y juntos